Las autoridades mexicanas a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dieron a conocer esta tarde que se confirma la desaparición de la cantante Jenny Rivera, con llamada en México la diva de la música banda. Ella viajaba en un avión particular, salió de la ciudad de Monterrey a las 3 de la mañana con 15 minutos. Esa noche había presentado parte de su espectáculo allá en la ciudad de Monterrey, en la norteña capital de Nuevo León, y se dirigía ya en la madrugada al aeropuerto de Toluca. La intención de Jenny Rivera era llegar a la capital mexicana para participar en el show que mantiene actualmente con Televisa de la Voz México. La torre de control, los radares perdieron un contrato con la aeronave a las 61 millas de Monterrey. Esto es unos 7 minutos después de que haya despegado la cantante en su Learjet. Inmediatamente después, a las 4.40 de la mañana, comenzó el protocolo de búsqueda de la aeronave, ayudados por helicópteros y también un avión, informa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Siete personas iban a bordo de este avión, incluidos los dos pilotos y la cantante, así como un hermano de la cantante. Por el momento, insisto, el estatus que están dando las autoridades a este caso de Jenny Rivera es de desaparecido. El avión está desaparecido y continúan intensificándose la búsqueda. Existe exactamente el lugar donde pudo haber aterrizado o desplomados en la nave de Jenny Rivera, y las autoridades están en esta zona buscando intensamente. Mario González, CNN, Ciudad de México.